Según mencionó el jefe zonal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, Otpe Huancayo, las multas para los miembros de mesa titulares o suplentes que no cumplan con su llamado electoral para este 10 de abril será de 197 soles. Con relación a las multas, tenemos una multa para la inexistencia de los miembros de mesa, que está en 197.50 soles, que viene a ser el 5% de la UIT. Si, en caso de aquel miembro de mesa, ya sea titulado suplente, no asista el día 10 de abril a las elecciones, a las elecciones, digo, presidenciales, congresales y parlamento andino, se someterá una multa. Para los electores, la multa varía de acuerdo a la condición de pobreza de cada uno de los distritos. Ellos van desde los 19 soles 75 hasta los 79 soles. Las multas son acumulables, pero no impiden que puedan participar de los próximos comicios electorales. Y el elector, así mismo, que no acuda al sufragio, también se someterá una multa, dependiendo de la escala que tenemos, de distrito no pobre, pobre no extremo y pobre extremo. La escala, por lo menos, digamos, está entre 79 soles, 39.50, 19.75 soles, dependiendo de la escala que se le ubique a cada elector. En el caso para los miembros de mesa, ¿la multa es única? Es única, es única. No hay escala en la multa para los que son miembros de mesa. Bueno, como sabemos, los procesos electorales son independientes y las sanciones también son independientes por cada proceso. Esto quiere decir que aquel elector que en el proceso anterior no haya sufragado, no dificulta o no impide que en este proceso electoral pueda ir a sufragar. La entrega de credenciales aún no se concluye. Hasta el momento, más del 50% de miembros de mesa sigue sin hacerse presente ante la OTPE Huancayo. Estamos en pleno proceso de entrega de credenciales y capacitación. Como sabemos, en un cronograma electoral, la capacitación y las tres credenciales tenemos que hacer un día antes del proceso electoral. ¿Cuántos faltan por recoger? ¿Cuántos miembros de procesos de capacitación? Bueno, el proceso de capacitación estamos en un 20% de miembros de mesa. Y en lo que es respecto a las credenciales, estamos en un monto de, en un aproximado de 35%, ¿no? Más o menos está por ahí, porque no tengo la mala argumentación, pero estamos en ese porcentaje. Así es. ¿En cuánto va? Además de hacer las credenciales, realizan las capacitaciones personalizadas. Pero, como este domingo hemos tenido la primera jornada de capacitación, hemos tenido una asistencia de cerca de 4.000 miembros de mesa a nivel del ODP Huancayo. ¿En qué zona se está de repente detectando mayor asistencia de miembros de mesa en las ciudades? Bueno, hemos pedido apreciar la poca afluencia de miembros de mesa en lo que respecta a las zonas urbanas de lo que es Tambo, Huancayo y Chica. Falta poco más de una semana para que estas elecciones generales se lleven a cabo. Lo que antes era una fiesta electoral, ahora parece que se convirtió en una obligación que pocos quieren cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias!